Vamos a su hacienda, donde don Miguel Vamos a su hacienda, donde don Miguel Pa' que nos combine, pasada con miel Pa' que nos combine, pasada con miel A mí no me quieren, porque soy negrito A mí no me quieren, porque soy negrito No quieren ganarse un bolivianito No quieren ganarse un bolivianito Ya me está leyendo en el carnaval Ya me está leyendo en el carnaval Porque niñenita me ha pagado más Porque niñenita me ha pagado más Las muchachas de ahora, ay que son bastantes Las muchachas de ahora, ay que son bastantes Esa la testita, eso sí leitan Esa la testita, eso sí leitan Esa la testita, eso sí leitan Esa la testita...